El día de ayer me encontraba en el modo entrenamiento sin nada que hacer Cuando de repente me llega esta misteriosa notificación Salgo de entrenamiento e inmediatamente comienza a invitarme de una forma muy desesperada Pero cuando entro a su grupo de escuadra me topo con esto Toma diamante sobrino que fue eso Por favor, llámenle a la policía, me están matando Wey, 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 que es lo que están haciendo hoy, que es lo que están haciendo hoy Wey, wey, pero como yo puedo ayudarte, como yo puedo ayudarte Pero como yo puedo ayudarte Pero quien es este, pero quien es este, quien es ese Tranquilo hombre, tranquilo Este es mi tío, por favor, ayuda a lo que quiere Wey tío, wey tío Wey tío, tío, déjalo, déjalo tranquilo Déjalo tranquilo Ya basta de estupideces Como que él quiere paz, como que él quiere paz, como que él quiere paz Como que él quiere paz No, retú Si, suéltalo, suéltalo Que tú no puedes estar tratando a tu sobrino así De que por un diamante, de que por diamante, de que, de que te vuelve paz a septiembre Que te vuelve paz a octubre, todo va a ganar a tu Abusador Este tío, este tío lo pongo abusador Espérate, espérate la bulla, la bulla Oye, 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 oye ¿Cómo tú te llamas tío? ¿Tú te llamas tío? Yo me llamo el tío Yo me llamo el tío Vaya dato perturbador Dale pa' diciembre, dale pa' diciembre ¿Cómo? Toma pa' diciembre 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 Es pasa enero ¡Es pasa enero ahora! ¿Qué? Ya, 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 ya... Oye, ya... Oye, oye, ya... Oye, oye, ya viste... también ya que este tío usted también no me grites no me grites yo soy yo no quiero diamante yo no quiero diamante no yo no quiero diamante en ese momento se sintió el verdadero terror no 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 yo lo que quiero con usted porque está abusando mucho de su sobrino esto se va a poner y es un abuso pero 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 usted tiene que tener sala porque usted tiene que tener sala porque el tío está arreglando cinco mil diamantes y pase de septiembre de noviembre de octubre donde y que más si usted pierde usted va a tener que darme de atrás y pierde pero como tú me propones sólo con mí no porque yo no sé tu sobrino tú no propones eso a mí si yo pierdo yo me tocará hacer el sobrino ok pero si yo gano tú tú lo vas a dejar en paz a tu sobrino yo te voy a pasar el disco y si tú me ganas ya tú sabes lo que ha pasado verdad si tú me ganas yo voy a ser tu sobrino yo soy un señor salón y wey sobrino permite a tu tío invita a tu tío tú no quieres salir de ese terrible pasado invítalo tienes razón lo que dice inicia eso buen manco ven 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 y diamante todos los días que te voy a dar así que calla tu sobrino cállate que trago a ya sobrino sobrino cálmese ya que todo va a estar todo va a salir bien ya yo le voy a ganar sobrino yo le voy a ganar ya no creo un tío sobrino puerta hablando tanto no me puedo concentrada por ti pegando mucho pecho pero usted está muy herido usted está muy herido de su parte trasera pero pero ese tío no me ha pegado un tiro este tío no me pega un tiro loco yo no estoy pegando ninguno por ese tío no me pega ni el pecho uy me pegó soy sobrino ay sobrino voy a perder esta ronda perdóname ay bro ay bro perdóname ay bro perdóname ay bro perdóname ay bro perdóname ay viene mi sobrino un segundo ay viene mi sobrino un segundo para salir de ese diamante todos los días te voy a dar ahora ay bro perdóname por perder esta ronda lo siento ay no ay lo siento bro lo siento tengo miedo pero es lo que haría de antes pero ya ya ese contrato no se puede romper ya este contrato desde luego diamante no creo el contrato se rompe si tu le ganas por favor gana lo demás como ay loco venga a mi le venga uy no le contó no le contó no le contó no le contó ese es un idiota de ser pegado quien sabe que hacer ya como que viene ese diamante también para mí como que viene venga tío venga tío a cagón miralo ahí miralo ahí otro menos 500 uy 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 vengase uy 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 cállete sobrino cállete venga tío ay ay uy uy pílase pílase uy vengase 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 y esa agachadera que usted tiene vengase uy pero no muere el tío este inmortal es que te voy a diamantes no pero que yo no quiero diamantes usted no me va a ningún diamante a mí si no me voy a diamantes a mí no voy a diamantes también ay me dio ay dios m no venga 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 eso no 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 me la creo así mira así que va a sonar 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 lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, sobrino, sobrino, caí esa boca, sobrino, caí esa boca, si no le voy a matar, sobrino, sabe cuál es lo peor de todo, sabe qué es lo peor de todo, que yo también, que yo también voy a ser sobrino, vamos a ser dos sobrinos, yo veo como hacer un trío, oh no, usted tiene la cura, porque para qué usted me mete en esto, usted no va a dar ningún, usted no va a dar ningún diamante de nada, yo lo que todavía no creo, como yo me metí en esto, es que usted no sabe, ahí me trabe, me trabe, venga, me voy a poner a rezar, uy, vengase, 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 aquí en usted, usted no me va a adquirir a mí como sobrino, no, mentira, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada, y ya, 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 ya el turulay va a dejar de ser tu, desde tu sobrino, ya, eso se va a acabar, ya, él no quiere más diamante, ya, no, no, yo todavía no sé por qué me metí en esto, mira cómo me tiene dos así, Y ese main está muy tramposo La WM Véngase Me tienen cansado, estoy agobiado Con esa lloradera que tienes Y no estoy pegando ni un brillo, pelado No, Tiki, activa la vaina de Tokio Tiki, lo que tú tienes Tiki, activala, por favor Me tocará activarlo No, por favor Una vocera, porque ese main no sale de una glue Tokio, por favor Tokio, mándale la vaina No se preocupe Uy, me la está dejando presionar Uy, véngase Míralo ahí acostado Ahí, ahí es que tú tienes que estar Le cantó una canción Cántela, cántela Espero que sea bonita Ok, ok Encontré el patito, Juan En la esquina de San Juan Ay, Dios mío Tiki, Dios Ay Ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ven, ven Ven, ven Asómate, venga, venga, venga Venga, venga, venga Que tú vas de más de más Ven Mírate aquí, mirate Ven hasta aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Venga 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 No, Dios mío No me atrata 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 Un tiro en la cabeza Tiki Un tiro en la cabeza Tiki No, ahí se lo podía dar Ahí se lo pod... Eres el mejor Tiki Eres el mejor A la cabeza Cabeza, cabeza Por favor Tiki Uuuu Supongo que era algo Que tenía que pasar Vamos Tiki Vamos Tiki Uuuu Que jugada fue esa No haga eso No haga eso Tiki No, no, no Y la magma pizza No, Tiki No, Tiki No Esto se va a poner feo Puta Tiki Así pues mira Vete preparando Tiki Ma'o Que va a ser mi sobrino De ahora y pa'lante Uy, uy Para que usted me hizo entrar a esto Para... Mira, mira, mira Ahora yo estoy en alerta roja ¿Cómo salgo de aquí? Estoy ganándola No, no, no Tengo demasiado miedo Ahora como yo voy a ganarle esto Y si pierdo Tener el sobrino El sobrino segundo O quizás el principal Ahora a mí me tocará más Mire, se ven con SMG Ay, no, 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 no Ser el principal Sobrino, no Venga, toma Ay, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se lo di, se lo di No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otro tiro Otro tiro Por favor Tiki Otro tiro Otro tiro Otro tiro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no